El video que le llevo a continuación va a ser un video como haciéndole un llamado a la conciencia de este hombre del que yo le vengo platicando ya. Ahora, me siento tan impotente como se dice cuando uno tiene las cosas y como dicen hasta de más y no poder compartir con las personas que lo necesitan. Yo quiero contestar en este video que yo les voy a grabar ahorita. Les quiero responder a ustedes que me trajeron esta información que de cada día me duele más el saber que esos niños carecen de todo por culpa de ese hombre. Se recuerdan que yo les dije que yo también tengo un sótano porque así le llaman a este espacio aquí. Este es un sótano. Miren qué lindo el cielo, el cielo falso le llaman a esto. Se acuerdan que yo les dije que yo tengo uno igual, pero sí, aquí si uno quiere por una emergencia se puede quedar a dormir aquí. Por eso no hay problema. Pero lo que les quiero platicar es que se acuerdan que yo no les hablo porque tengo la boca llena de lo que tiene el camarón en la cabeza. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo tengo un sótano muy bonito y que mi hermano tiene todo su estudio aquí y todo? Pues saben qué? David me hizo mostrarles a ustedes el estudio de mi hermano. Una guitarra, dos guitarras, tres guitarras, tres guitarras, un bajo. Se los voy a mostrar porque yo me gusta hablar con pruebas y para que se den cuenta que yo no me lleno el hocico solo por opinar de lo que no me gusta. Yo les he dicho soy una mujer que dependo de una familia que nos gusta trabajar y por eso vivimos como vivimos. Vivimos y tenemos todo lo que queremos porque nos gusta trabajar, pero me da una impotencia como les acabo de decir aquí cuando ustedes me dicen. Que el hombre ese de Misael le vendió el piano al niño. Ustedes, aquí está otra guitarra, miren, mi hermano tiene colección y mi hija ya no se diga y yo se las puedo mostrar para que ustedes entiendan mi coraje. Yo se los puedo mostrar para que ustedes entiendan mi coraje con ese hombre que permitió que personas que nunca lo han ayudado lo tumbaran de donde estaban. Imagínense ahora, ese niño dice, ¿dónde está mi piano? ¿Dónde está mi piano? No sé dónde está mi piano. A mí no me importa que ustedes me odien, pero a mí no me importa porque yo no estoy aquí para que me odien. Estoy aquí para decirle su verdad y en su cara. Le guste o no. Judith se equivocó dejándole esos niños a ese hombre. Judith se equivocó, Judith pensó que porque los últimos días de vida de ella, ese hombre le habló bonito y hasta matrimonio le pidió. Así iba a tratar sus hijos. A mí no me importa y le vuelvo a repetir que ustedes que me están siguiendo, me están escuchando, me odien. Pero yo les voy a decir sus verdades y en su cara porque tengo la oportunidad ahorita de decirle y agrito aquí de que así no se tratan los hijos. Ya les mostré la juguetera y ahora David me hizo mostrarles a ustedes el estudio, parte de estudio que tiene mi hermano, porque aquí allá tiene guardado la mixer, los micrófonos, más bocinas. A mí, mi Noti Rancho y Misael me dan lástima. ¿Saben por qué? Porque son unos pordioseros y junto con ellos andan llevando esos siete niños. Yo nunca pensé que les iba a mostrar este rinconcito, otro rinconcito más de mi casa, de mi multimillonaria casa. Y yo era capaz, y se lo digo aquí con cólera, de yo buscar esos niños y comprarles de todo lo que ellos quisieran. ¿Por qué? Porque yo no tengo más hijos. Por eso yo tengo mis sobrinos como yo quiero, porque mis sobrinos son mis tesoros. Esa batería es de mi sobrinito, del que aquel ha puesto allí en una foto de miniatura junto con mi hermano. No sabes con quién te metes, papá. ¿Y sabes qué? Con los hijos de Dios nadie se mete. Y cada burla que tú hagas a personas con temor de Dios, vas, tu vida va para abajo. Tu vida va de apique. Tu vida va para abajo. Tu vida va a peor, porque dice que hay de aquel que se mete con uno de mis pequeños. Para comenzar y para terminar, dice, no te metas con mis hijos. Hay de aquel que se mete con uno de mis hijos. ¿Ok? Así que no te preocupes. Esa foto de miniatura que has puesto allí junto con que está mi hermano y el niño, a mí me resbala, porque mi hermano sabía que nosotros estábamos exponiéndolos al público cuando comenzamos a expander nuestro canal. Y si yo lo he privatizado, porque yo no quiero que se siga burlando de mis fotos, que se siga burlando de mis videos, como lo hizo, como lo ha hecho en ese estúpido canal que tiene, donde me tiene a mí, Vanessa, el señor avispero. Bueno, todos nosotros somos los modelos de ese canal. Nosotros somos los dueños de ese canal de miniaturas que él tiene. Pero le vamos a dejar otro tiempito más, porque nosotros siempre decimos que al perro se le llega su hora. Los perros se le llega su día. Los perros tienen la vida contada. Así es que David, hijo de Judicita, hijo de los cuatro, que bueno, dicen que es hijo de Bisael. Y esperamos que sea cierto, porque por ahí vinieron rumores que dicen que David es otro hijo de Noti Rancho. Ya ese ya es cosa de cada quien, quienes son los padres que pegaron esos hijos, irresponsables como el que los está cuidando. Así. Ese que los está cuidando ahorita no crean que él se quedó con esos niños porque él ama a los niños. Si él amara a los niños, no le hubiera dejado a esa mujer con esos cuatro niños. Cuando ella le pedía dinero para uniformes y para zapatos y no le daba. Es un irresponsable porque le vendió sus cositas y hasta el sol de hoy no les ha explicado a dónde están las cosas. Les aseguro. Oigan lo que van a escuchar. Les aseguro que las niñas han de pensar que las bicicletas están guardadas. Así de fácil y sencillo. David, me sacaste otro rinconcito de mi casa, papita. Si yo pudiera comprarte tu piano y dejar que tú estés contando tus coritas, tus monedas, yo te lo compro y no como este, sino otro más grande. Pero lamentablemente el hombre que tienen como responsable ha tumbado a todas las verdaderas personas que sí queríamos ayudar. Así es que, David, me sacaste otro rinconcito de mi casa, papita. Y con dolor en mi corazón. Te lo digo aquí en público porque el mundo me va a escuchar. Yo podía comprarte y regalarte un mejor piano, tal vez mejor que el que tenías. Pero lamentablemente ese señor encargado de ustedes tumba todo. Y las personas que de verdad los queremos ayudar, mejor preferimos alejarnos como lo hizo Lili. Yo de verdad les digo, siento un coraje. Porque este hombre está demostrando que la avaricia de él es el dinero. Porque vender las cosas de sus hijos no tiene precio. Porque no creo que no tenía dinero para una mudanza para pagar un contenedor más pequeño solo para las cosas de sus hijos. Lógico, él sabía que venía para un cuchitril donde no le iba a caber, pero ni siquiera un juego de sala de tres piezas. De verdad se siente uno impotente, mi gente, saber que no puede hacer nada. Las autoridades ya recibieron muchos reportes y no hacen nada. Pero ese es otro tema, el que no me quiero salir. Gracias a ustedes que me trajeron esa información de ese niño. Y ya me tomé mi tiempo de ir a confirmarlo. Lo que ese niño está haciendo con su guitarra y contando su cora. Y apenas dice que lleva 14 dólares. Qué triste. ¿Dónde está ese padre que no le pone atención a sus hijos? ¿Dónde está? En Instagram, pelado, enseñando todo. Allá está. Vayan a buscarlo que allá lo van a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias!